hola muy buenas y bienvenidos para hoy una de power cual fíjate vamos a filtrar una tablita según los valores que tendremos en otra tablita como pues acompáñame que vamos a verlo ahora mismo fíjate aquí tenemos una tablita con nuestras fechas nuestras zonas nuestra columna de zonas nuestros clientes unos totales y una columna de meses y aquí es todo el otro lado tenemos otra columna otra tablita en la cual tenemos el cliente 12 y el cliente 25 esta tablita va a ser nuestros criterios entonces yo quiero filtrar esta primera tabla según los criterios que le ponga en esta segunda tabla yo aquí ahora en este momento tengo dos pero puedo tener tres puede tener cuatro puedo tener solamente uno para eso vamos a empezar me sitúo directamente encima de la tabla de criterios me voy a la ficha datos y le digo de una tabla o rango para hacer este filtro necesitamos que esta tabla esté en modo lista para eso directamente tal cual lo hemos cargado aquí al final la tabla se llama cliente pues abro unos corchetes y aquí al final pues le digo cliente perfecto cuál está le doy a enter y esto si te das cuenta me lo ha convertido directamente en lista y aquí pues también lo dice incluso el icono de la lista perfecto vamos de inicio vamos a cerrar y cargar cerrar y por aquí le vamos a decir solamente crear la conexión aceptar y aquí ya tenemos nuestra primera consulta creada vamos a por la segunda encima me voy a la ficha datos y le digo de una tabla o rango aquí en esta segunda tabla si te fijas yo aquí por defecto no me crea el paso de tipo cambiado ya que lo tengo deshabilitado porque porque a mí me gusta hacerlo así el tipo cambiado se hace lo más al final que puedas entonces pero espera que te estoy viendo que te está gustando el vídeo lo que te estoy enseñando este pedazo de truco y resulta que te están montando la película a la cabeza de que vas a ser el próximo número uno del este mundial pues déjame decirte que si realmente quieres desatar tu potencia en el mundo de este el power y ahí o los datos aquí tienes estil y finanzas puntocom con cinco escuelas especializadas más de 100 cursos disponibles todo mi soporte nuevos cursos cada mes planes formativos a medida carreras certificadas todo dentro aquí en estil y finanzas puntocom tú decides y das el salto y apuestas por tu futuro por tus oportunidades profesionales o simplemente dejas pasar la oportunidad la idea es hacer un filtro como lo haremos vamos a trabajar con el lenguaje me sitúo en inicio le voy a decir editor avanzado aquí lo que voy a hacer una vez tenemos un trabajo de poder situarme si de manera que lo veamos lo mejor posible le voy a dar un poco de zoom voy a dar una coma y aquí abajo la siguiente fila lo que vamos a crear es un nombre este nombre va a ser se va a llamar por ejemplo en de filtro perfecto espacio igual espacio y aquí vamos a llamar a la función table select rows esta función al momento que hablo los paréntesis me va a pedir una tabla que tabla le vamos a dar pues esta que tenemos allí que nos trae esta tabla paso anterior origen entonces escribo aquí origen no creo que está aquí esto no tiene ningún misterio le doy la coma condición pues la condición le vamos a decir que por cada una y el it nos va a permitir iterar por cada uno de las filas de nuestra tablita en este caso origen y vamos a llamar aquí a la función list con times que la tenemos por aquí abro el paréntesis y la función list con times nos pide primero que nada una lista nosotros para aquí para el primer criterio o argumento de la función list con times le vamos a pasar nuestra tabla criterios para eso pues distribuir tvl criterios de dios ahí está coma ya que quiero comparar con que quiero comparar nuestra lista de criterios pues con la columna en este caso cliente ya que nuestros criterios tenemos clientes entonces le doy entre corchetes cliente muy bien me voy por aquí fuera y que me falta pues cambiar la salida cambio esto por aquí le doy a listo y si no me equivocado tendría que salir todo bien ahora tengo el filtro hecho todos si te fijas por el 12 y el 25 entonces en principio nos ha funcionado bien perfecto que nos faltaría pues vamos a darle el tipo de datos ya que hemos dicho que lo dejamos para final entonces seleccionar una columna con control shift seleccionó la última de esta manera excepción toda la tabla me voy a ficha inicio no perdón a la ficha transformar y le voy a decir detectar tipo de datos aquí que hace pues bueno así no ha detectado todos correctamente menos el primero en la fecha que suelo cogerlo como fecha yo le digo que quiero solamente una fecha sustituir el actual y ahora ya lo tenemos me voy a la ficha inicio cerrar y cargar cerrar y cargar en y esta tablita lo voy a cargar directamente en una tabla y en una hoja de cálculo existente en este caso la ubicación va a ser estar aceptar y aquí ya tenemos voy a cerrar esto esta tabla esta consulta con nuestros criterios sólo tenemos los clientes 12 y los 25 muy bien vamos a hacer la prueba me voy a situar aquí y le voy a cambiar el 12 por ejemplo por el 15 me siento encima la tabla con el botón derecho y le digo actualizar ahora tendremos los 15 y los 25 si yo vengo aquí y le digo por ejemplo que quiero el cliente por ejemplo el 28 vamos a hacer el 28 tengo aquí botón derecho y actualizar y aquí tenemos el 28 el 15 y el 25 fácil verdad hasta la próxima y